La parte de fachada es importante, bueno, todo el que mire a la fachada del teatro verá que está, pues, deteriorada, bueno, que más o menos tiempo ha pasado. Y eso será una de las obras principales y, bueno, Los Camerinos es que es un teatro de los años 80, es normal que... Es actualizarlo un poquito. Es actualizarlo y, sobre todo, también nuestra pretensión es hacer un teatro mucho más abierto. No vamos a hacer nada tan importante como para que nos debe problemas, ¿no? O sea, que entendemos que va a ser una cosa relativamente sencilla y la fachada, vamos, simplemente es mejorarla, ¿no? O sea, que se ve que es un edificio que está deteriorado por el paso del tiempo, o sea, que como podría hacer cualquier otra fachada de cualquier otro edificio. Los presupuestos generales de la Diputación, de algo más de 400.000 euros. Siempre hemos planteado que sea un proyecto que pueda mejorarse a lo largo del tiempo. Lo que sí que queremos es hacer un teatro más abierto a la sociedad y que tener unas salas más adaptadas a otro tipo de usos culturales, ¿no? Pero siempre vinculados con el mundo del teatro o de la música. La edición de noviembre se desarrollará en otros de los espacios escénicos más importantes de la provincia. Nosotros, de hecho, nos pondremos en contacto con los ayuntamientos, ayuntamientos tipo La Granja, El Espinar, Cantalejo, los grandes de Sepúlveda, los grandes espacios para que se pueda desarrollar esta muestra de teatro. ¡Gracias! ¡Gracias!